Vela el sueño, la vida, el crecimiento de sus ovejas. La cultura actual parece estimular a las personas a entrar en la dinámica de no ligarse a nada ni a nadie, a no fiar ni fiarse, porque lo más importante de hoy parece que es ir detrás de la última tendencia, de la última actividad, inclusive a nivel religioso. Lo importante hoy parece que lo determina el consumo. Consumir relaciones, consumir amistades, consumir religiones, consumir, consumir, no importa el costo ni las consecuencias. Un consumo que no genera vínculos. Un consumo que va más allá de las relaciones humanas. Los vínculos son un mero trámite en la satisfacción de mis necesidades. Lo importante deja de ser el prójimo, con su rostro, con su historia, con sus afectos. Es una vocación ajena a la ternura y al amor. Una de las principales pobrezas o raíces de tantas situaciones contemporáneas está en la soledad radical a la que se ven sometidas tantas personas. Corriendo detrás de un like, corriendo detrás de aumentar el número de followers en cualquiera de las redes sociales, así van, así vamos, los seres humanos, en la propuesta que ofrece esta sociedad contemporánea. Una soledad con miedo al compromiso y en una búsqueda desenfrenada por sentirse reconocido.